¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, Arino Gameplay! Mete ahí también este bellotazo Hay Crono, vamos a ver Se va sobre Yopak, qué rico Tienes que matar a Yopak, mete, mete, mete La Crono timado, timadula Encierra también aquí a Saber Light Nada que hacer Black hole, Black hole, Oyo Choco, Oyo Choco Oyo Choco, Sabeltas, lo sé, por favor Abuelito, y ahí está Black hole Se van a llevar el kill aquí Sobre Yopak, va a morir también aquí Whisper, está molesto artísimo ¡Ay, Arturito comió quesito! ¡Me voy para ahora! ¡Oh, my God! Tremendo daño, cuatro bajas Por parte de Shopify Rebellion ¡Vamos, OG, carajo! No solo es el Double Damage, sino que tiene D, Dalot Y también ha cargado este Neutral Item Que creo que es daño mágico, ¿verdad, Flap? Es daño puro, si no, cuando te cae el tick, sí Prácticamente ignoras la armadura del Sven Así que ahora mismo es donde OG Ya tiene este set de barracas Asegurado, me gusta cómo aseguran La pelea, le meten todo al Shrack Porque, ¿sabes de que cuando salga de la Aegis? Cuando spawnee la lápida Sí o sí, o se va a comer una Crono O se va a comer el Black Hole Y me gusta también Timao Cómo agarra, mete la Crono Y asegura el kill sobre Saber Lake Saber Lake es el que tiene las auras Y el que con el Wall of Replica Puede mal posicionar aquí todo Así como lo estás viendo a continuación ¡Oh, oh, oh! Cuidado por ahora, ¿eh? Tomarlo con calma Hay que asegurar objetivos Nunca olvidarse de eso Se abre el portal de Vecna Stranger Things dentro de Dota, amiguitos Estamos viendo, ¿no? De que quiere optar por... ¡Uy, lo agarró! No sé No se va a poder cepiar No, ya no se puede ir No, ya no Ya no A ver, golpe Golpe a golpe, ¿eh? No, ya están llegando a top Está muerto ya Deja de llevar, no más, mano Está frío Oh, no, Whisper también se puede morir, ¿eh? Cuidado Adiós Listo Frío rico, papi Esa es la Hulwin de Flapjack Pero recuerda que esto no es bueno Para Shopify del Arco ¡Oh, y está el Black Hole! Por parte del abuelito Zeb Van a estar matando a Artizi Van a estar matando también a Saberly Vamos a ver, amigos Avanza con todo, Whisper No te muera, por favor El Vibe va por parte de Saberly Quiero ayudar aquí Cuidado, Jopac también se puede estar muriendo Y adiós Nada que hacer tampoco este Kidrak Y ahora van a matar a Tionic Corta borracho Boceta muy tú loco, manito Va a morir también aquí Jopac Triple kill Para BCM Y eso Si contamos el Vibe A favor de OG Choco, ¿tú qué hablas? Nihilismo ¿Tú qué hablas como gángster? ¿De cuál? ¡Ay, mira, cuidado! Que quiero ver esta crono Bismo todo el amigo Volvea con todo Y lo van a estar matando Le ven nada que hacer Aquí si no tiene Vibe Lo van a volar Black Hole también por parte de Zeb Y muy bien por parte de los muchachos Yogi Se van a estar llevando esta serie, amigos Double kill para BCM Y ayudando con todo Y aquí se acaba Cobra Kai Porque van a matar aquí también a Jopac Nihilismo activado Pero ¿Qué van a hacer, papá? Cobra Kai, amigos Porque es un Triple kill Para BCM, amigos Y esto se acaba OG le acaba de ganar A Shopify Rebellion Nunca dude Y la cara de Zeb Lo dice todo, mano Ya sabía que vamos a voltar esta serie Tranquilos Timado ahí Finalmente Con este Pace les voy, ¿no? Que cierra muy bien en el draft Pero En duda el MVP de esta serie Diría que Fue bici, ¿eh? ¿Cómo carrió después de que llegó a la Blind Rider Con el Aga Nimshar? Más allá de que Whisper también Hizo esta build de la Orkid Que ya estamos viendo Que se está volviendo muy popular Muy pesado Cómo carriaron el midgame Desde el minuto 15 en adelante Porque es una victoria muy bien Merecida Y se mantienen con vida Y aún Nos ilusionan Con que pueden llegar a la tercera fase De este torneo Y ojalá lo hagan Mano, depende de que ganen mañana Ok, hasta ahora no has jugado Ni una sola partida de Sven ¿Qué opinas tú de el Sven? ¿Qué tal, hermanos? Creo que eso no era bastante bueno Creo que este build del Aga Nim Que has recibido un buff Creo que arregla mucho Los problemas del Sven En el Aga Nim Yo creo que simplemente cambia La dinámica en la que se juega el héroe ahora Comparado a cómo se jugó antes Ahora simplemente Destruye con ese timing Creo que simplemente no lo hemos jugado Porque simplemente no tiene mucha sinergia Con los héroes Me gusta el Sven O sea, me refiero Lo hemos jugado en Screams antes Cualquiera puede jugarlo, hermano Cualquiera Hasta Choco Pero bueno, simplemente he intentado Probar otras cosas, ¿no? Tampoco es como que estoy probando Lo más nuevo ¿Quién se refiere a Playboard de Mondo? Ok, ¿qué tanta voz tienes A la hora de piquear un héroe? O sea, ¿cómo tú caleas El héroe que quieres jugar? Bueno, simplemente agarro Veo los héroes Y digo como Creo que me apetece jugar a este héroe Es como que digo Veo un héroe y digo Creo que este héroe es fuerte Creo que simplemente doy un montón de opciones Discutimos las opciones Sobre los héroes que queremos piquear Pero esto lo del void La verdad es que estaba un poquito indeciso Porque había muchas opciones La verdad En esta partida del void Ok, simplemente hay muchas opciones Creo que simplemente ustedes deciden y ya Pero la verdad es que creo que Doy muchas ideas acerca de Qué es lo que quiero jugar exactamente No se cierra una idea Da muchas opciones Y el resto decido ¿Cuál crees que es la cosa Que tú crees que has traído al equipo? Que crees que ha mejorado Todo el equipo por completo Ah, qué pasa que eso Ah, no sé, mano Es que no sé Este equipo realmente es muy bueno Es que son muy buenos en el juego Tienen una actitud enorme El equipo es muy bueno Pero creo que lo que yo más contribuyo Creo que simplemente es esta voluntad de ganar Porque tampoco es como que He estado jugando hace tiempo Pero lo que pasa es que Cuando el cerebro entiende Qué es lo que está mal Pasa que ya empiezas a pensar Qué es lo que puede pasar mal de nuevo Pero cuando estamos en una situación Realmente estresante Una relación mala Es como que veo estas cosas Y digo como No, no, amigos No se preocupen Realmente no está mal Se puede tirar para adelante Que se puede ganar Pero creo que simplemente Lo que más puedo ofrecer Es una perspectiva realmente nueva Una perspectiva fresca también Es como que Creo que es lo que más puedo ofrecer Simplemente mi actitud En la cual siempre tengo esta voluntad De querer ganar Y yo sé que en algún momento Quizás en la partida estoy como Ya, ya fue Ya, mano Tienen GG Pero lo que yo digo es como No, no se preocupen Como No se puede ganar No se puede hacer esto Simplemente Actitud PMO ¿Quién crees que es lo que más te ha ayudado En cuanto a tu actitud O tu gameplay? Creo que algo Lo que más he aprendido en este equipo Ha sido la confianza Creo que cuando he jugado En equipos de Tier 2 O en equipos de Tier 1.5 Creo que a veces simplemente No juegas con las mejores personas Así que adoptas una Una mindset en la cual Yo tengo que carrear estos hueones Es como que tenía Tenía esta actitud En la cual tenía que carrear mi equipo Y así es como he entrenado durante años Pero simplemente no confiaba en ellos Simplemente tenía como Tenía que hacerlo yo solo Tengo que carrear Pero ahora en este equipo He aprendido a confiar O sea, he tenido como que De alguna manera En alguna manera Antes me tilteaba de manera random Pero ahora simplemente confío en ellos O sea, por ejemplo En alguna manera En la que Zep agarra y me dice Mira, ¿se puede morir esta onda abajo? Yo siempre te confío Voy, mano Confío en él Porque simplemente No tengo que tomar tanta responsabilidad Es como que ya no tengo Tengo que hacer simplemente Mi propio juego En la partida del Jairo ¿Qué crees que pasó, mano? ¿Crees que simplemente Es una partida de ejecución? ¿Qué crees que pasó en esa partida? ¿Algo que tiene con el draft? Amen El primer juego Yo creo que simplemente Tenía mejor draft Creo que simplemente Tenía mejor confort de héroes Era un buen juego de Sven Era un buen juego de D también Y han tenido buenos resultados Con esos héroes Pero creo que el Jairo La verdad es que Soy muy bueno jugando Pero simplemente Hay unas peleas En las cuales Por ejemplo Presionada la BKB muy tarde Y tampoco era un juego Tan fácil de ganar Creo que simplemente Se podía haber cerrado Pero creo que simplemente Me olvidó esos juegos, mano Es como, bueno, ya está Pasó lo que pasó Y no se puede ganar Hay muchos equipos Que no entienden mucho Cómo funciona el tema del Ayo O sea, funcionó una vez Pero quizás la otra no ¿Esta bootcamp, mano? ¿Solo estás tú y Whisper? Sí, estamos solo dos personas La verdad En esa bootcamp Pero la verdad es porque Antes estábamos jugando Desde NA Desde Sudamérica Así que lo que hicieron Fue como que Mandarnos esta bootcamp Para arreglar nuestro Horario de sueño Pues, ¿y cómo se siente Jugar con Whisper, no? Después de tanto tiempo, mano De no jugar juntos Ah, es divertido La verdad Siempre nos molestamos Jugamos custom games Vemos stream juntos No, vamos al baño juntos También Así que de alguna manera Como que añade Esta sensación de Man, no, hace mucho tiempo Que no he jugado contigo Peman No sé cómo decir Se siente feliz, ¿no? Pero en realidad Nos entendemos bien Es divertido en realidad Es un poquito triste La verdad Que solo estamos yo y él Que sería más divertido Estar con alguien más Pero en realidad está bien Tres, dos, dos Tres, tres Ajá, dos, dos Tres, tres Dos, dos